Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos desde la cooperativa universitaria donde hace unos minutos hicieron entrega de los premios por la promo 50 aniversario y por supuesto ya nos acompaña el señor Jorge Poitzon para darnos más detalles acerca de todo esto. Señor Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Venus. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este día muy especial donde estamos entregando los dos vehículos, cero kilómetros a los felices ganadores y es la felicidad inmensa que ustedes ya vieron por recibir sus premios y es parte de los festejos por los 50 años que cumplimos el año pasado es una forma de seguir que los socios sigan apostando por su cooperativa. Dos felices ganadores, uno de ellos de Yaguarón también, otro flamante ganador de la ciudad de Zapucay. El departamento de Paraguay tuvo bastante suerte, los dos vehículos de los socios que participaron con nosotros así que es una manera de compartir con ellos y tuvieron la suerte. Así mismo, señor Jorge, ¿cómo fue la mecánica de esta promoción? ¿Cómo fueron las temáticas también para llevarse a estos dos ganadores esta camioneta cero kilómetro? Cuando el Consejo decidió hacer el sorteo por los 50 años el mejor mecanismo que encontramos fue generar cupones entonces es una manera de que también coloquemos nuestros créditos que se utilicen nuestras tarjetas y que se habiliten una caja de ahorro entonces las tres maneras de generar cupones eran a través de un crédito por la utilización de la tarjeta y por la caja de ahorros. ¿Qué manera también de arrancar el 2024 con estos dos premios también para los ganadores? Y bueno, esto recién está comenzando para la cooperativa universitaria y bueno, también en lo que queda el año. El 2024 estamos empezando con la entrega de los premios en ocho días vamos a tener nuestra asamblea donde vamos a presentar unos números fantásticos primera vez en la historia de vida institucional de nuestra cooperativa que se superó más de 90 mil millones en excedente que viene a ser en dólares casi 12.4 millones de dólares y eso es la felicidad que estamos teniendo queremos que los socios sigan trabajando con nosotros queremos dar resultados y es la manera de dar la solución que ellos quieran. Señor Jorge, gracias por darnos todos estos detalles. A ustedes muchísimas gracias y hasta cuando guste. Nosotros continuamos con mucho más aquí por Radio Venus.